¿Y entonces en ese barco? Ya lo sé, ya lo sé, conociste a Terry, había una bruma espesa que todo lo envolvía, etc, etc, etc. Oh Albert, es que me lo ha dicho tantas veces, ya me lo sé de memoria. Vamos Candy, no te enojes, cuéntamelo cien veces más que yo te escucharé. Vamos Candy, cuéntame. Gracias Albert, soy tan feliz. Ay, ¿y cuándo pudiste? Y allí parado en la lluvia, estaba Anthony, ¿te hablé de Anthony? Sí, fue tu primer amor que murió en un accidente porque se cayó de un caballo. Pero ese no fue mi primer amor, fue mi príncipe de la colina a los seis años Albert. ¿Tu príncipe? Tu príncipe.